Hola amigos, ¿cómo andan? Espero que anden muy pero muy bien. Hoy quiero compartir este video con ustedes para enseñarles si verdaderamente se puede cancelar o no una transferencia hecha desde la aplicación de Evala. Primero que quiero aclarar es que las transferencias se dividen en dos. Unas que quedan pendientes para autorizar o quedan en proceso y las otras que ya fueron enviadas. Si arranquemos por la que están en proceso, esta generalmente si actuamos rápido podemos contactarnos con soporte y pedirles que cancelen esa transferencia la cual es dudosa o ustedes no quieren que se realice. De esta manera esas transferencias se pueden cancelar antes de que sean enviadas. Con respecto a las transferencias ya enviadas, lamentablemente no se puede hacer mucho. Lo máximo que se puede hacer es contactarse con Evala a ver si la empresa les puede llegar a brindar algún tipo de información, un número de documento, un nombre completo para que de esta manera podamos rastrear de alguna manera a ese usuario. Algo muy importante que les quiero aclarar, cuando ustedes tengan una transferencia dudosa o no estén totalmente convencidos a quien le están mandando, cuando están realizando la transferencia, antes de confirmar el envío, les aparecen todos los datos de la otra persona. Así que es muy importante que les saquen una captura a eso y ahí va a aparecer su nombre completo y su documento. ¿Sí? Quill o documento. ¿Sí? Ahí aparece el Quill, lleva el mismo número de documento de la persona dentro. Con estos datos, el nombre completo y el número de Quill, se puede hablar con un abogado y esta persona, este abogado, este profesional puede tener todos los datos de esa persona y se puede intimar a esta persona que les devuelva el dinero. Por eso es muy importante tener en cuenta esto que les estoy diciendo. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este tema me la pueden dejar en la parte de los comentarios que no tengo ningún problema en ayudarlos. Y también quiero comentarles que en el canal estoy sorteando 20.000 pesos argentinos todos los meses simplemente por suscribirse en el canal y seguirnos en nuestro canal de Instagram. En la descripción de este video les voy a estar dejando un enlace directo a nuestro perfil de Instagram así también se pueden sumar al sorteo. Bueno, sin más nada que decir, les mando un abrazo enorme y que anden muy pero muy bien.